La producción de maíz transgénico es un tema que muchos lo ven espinoso, pero olvidan que usar semilla genéticamente modificada para resistir insectos permitiría aplicar menos insecticida o plaguicida que son químicos que hacen un daño enorme. Opinó el presidente del sistema producto maíz, Mauricio Gándara, ante la llegada de dos nuevas plagas que atacan al maíz de Durango, la diabrótica y el picudo. Es un tema que muchos lo ven como espinoso, pero yo creo que es un tema de estar pensando en sembrar semillas transgénicas, porque estaríamos abaratando los costos, sobre todo de aplicar insecticidas o plaguicidas que también hacen un daño enorme, no nada más al consumo humano o animal, sino en el ambiente también. ¿Ya la semilla nativa, ya ahorita con el cambio climático y las nuevas plagas ya no...? No, desafortunadamente en algunas zonas, por ejemplo en la zona Sierra de Durango, pues todavía la gente siembra semilla criolla, ¿verdad? De ahí, pero pues las superficies que se siembran no son tan grandes, pero por ejemplo aquí en el Valle de Durango, en Los Llanos, en Nuevo Ideal, acá en el Valle de Puanas, todo eso, o sea, sí, sí, necesitamos ya estar organizándonos para sembrar semillas. ¿Qué les pega el clima o la plaga? Pues nos pegan las dos cosas, sí, la plaga, el gusano cogollero, el gusano trozador y dos nuevas plagas que el año pasado ya se presentaron aquí en Durango, que no las había, que viene siendo la diabrótica y el picudo, y que son dañinos y bajan los rendimientos considerablemente. Sí, entonces sí necesitamos, por ejemplo también ahí con la gente de Sanidad Vegetal, pues estar buscando alternativas de cómo combatir estas plagas, ¿verdad? Claro. Entonces, ellos no han tenido acercamiento con nosotros los maiceros, entonces, pues mi pregunta es, o sea, ¿qué están haciendo, verdad? Claro. O ¿qué se está haciendo en esa materia? ¡Gracias!